Bueno, está Martín Cusolino, me dice el equipo de producción, hablando. Ah, está Robertino Sánchez Flecha. Robertino, vuelvo al encuentro con vos a propósito de las precisiones respecto a lo que ha sido uno de los capítulos del día. Trágico, por cierto. Con una víctima fatal allí en San Luis al 3000, perdón. Paulino, sí, exactamente, seguimos trabajando desde aquí. Y Martín Cusolino, que es el titular de los bomberos que está aquí, tenemos la posibilidad de conversar con él si les parece para actualizar en este momento en vivo cómo están las cosas ahora, desde la última información que hemos tenido. Bueno, Martín, agradecemos mucho la diferencia, sabemos que continúan trabajando. Queríamos actualizar la información y el último parte. Hasta el momento sabíamos la muerte de una vecina de 88 años del tercer piso producto de la inhalación de monóxido de carbono. Queríamos actualizar cómo está la situación del resto de las personas de la vivienda y qué es lo que están haciendo en este momento. Muchas gracias. Bueno, yo en principio de lo que es la parte de bomberos, en este momento está trabajando el personal de pericias de la oficina de siniestro del cuerpo bombero de la ciudad y se está personando el personal de la brigada de emergencias, que también pertenece al cuerpo de la ciudad, para hacer mediciones y descartar cualquier producto que haya en el lugar. Es decir, personal de siniestro está verificando todas las instalaciones de los artefactos a gas en este momento para, bueno, establecer la causal de la muerte de la señora. Para repasar, además de la persona fallecida, ¿cuántas personas fueron intervenidas aquí y cuántas derivadas finalmente? Bueno, fueron asistidas aproximadamente 16 personas y derivadas 8 a los diferentes nosocomios con diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono. ¿Sabemos cuántos departamentos tenía el edificio? El edificio tiene 9 pisos y cuenta con 52 departamentos. ¿Cuáles fueron los afectados? Los afectados, bueno, tenemos además del tercer piso, que es la persona fallecida, tenemos del quinto, del sexto y del noveno piso. ¿Tienen alguna precisión o indicio de qué puede haber desencadenado esta pérdida de monóxido de carbono? No sé si está bien decir pérdida o qué fue lo que sucedió que generó este tipo de incidentes. Bueno, no me quiero adelantar, pero bueno, como dije recientemente, el personal técnico pericial está realizando mediciones y pruebas a efectos de verificar los conductos evacuadores. ¿Y los vecinos del edificio ya están pudiendo circular normalmente o por ahora no? No, no, no. Es decir, el edificio fue evacuado hasta que no finalicen las pericias. Los habitantes de cada uno de los departamentos todavía no pueden ingresar a los departamentos. ¿Pablino y de equipo alguna pregunta que quieran transmitirle aquí a Cusolino? Sí. Sí, claro. Cusolino, quería consultar, todavía no se ha dicho concretamente si se trató de un escape de gas. Está realizando las pericias, pero no se ha determinado eso. Más allá de que hay monóxido de carbono, una persona fallecida por monóxido y que hay internados. Bueno, sí, el personal, estamos esperando que el personal del examen nos indique los resultados específicos del diagnóstico de cada uno de los trasladados. En principio, las mediciones por las cuales fueron trasladados, el monóxido alto en sangre. Pero, bueno, queremos esperar los datos precisos del examen. Muy bien, me parece muy bien. Y referente a las causales, el personal de Sinieto está trabajando en lo que es todo el conducto de los gases, los artefactos a gas. Correcto, hay que ser prudentes y mesurados. Le mando un enorme abrazo, Martín, entendiendo que todo está bajo control y que aparentemente, definitivamente, entonces, las personas van a poder volver al edificio en la noche de hoy. Quizás esa sería en perspectiva lo ideal, ¿correcto, Martín? Bueno, eso es un dato que no, la verdad que no lo puedo precisar. Creemos que sí, pero bueno, hasta que el personal de Sinieto no termine con las pericias, las personas no van a poder ingresar a los departamentos. Un abrazo y gracias por la deferencia, Martín, para con nosotros. Sé que se quedó unos instantes más ahí con Robertino Sánchez Flecha a propósito de traer todos estos detalles. Robertino, ¿queda algo por mencionar? No, en línea con lo que comentaba Cusolino, estarán a la expectativa de que finalicen las pericias, el personal sanitario del SAME, que como hemos visto más temprano, habían hecho un despliegue muy importante, ya se retiraron del lugar, lo cual da cuenta de que no hay más personas que al menos en las inmediaciones requieran asistencia de urgencia. El resto de los vecinos que fueron derivados están siendo tratados en los sanatorios que habíamos mencionado también más tempranos, por lo que nos contaron, fuera de gravedad. Así que lo que resta a guardar para reiterar es cuál es el causante y el determinante de esta pérdida de monóxido de carbono que tuvo este desenlace fatal y a partir de eso, obviamente, tomar las medidas pertinentes para que el edificio quede resguardado y que los vecinos puedan regresar a sus viviendas. Un enorme abrazo, Robertino Soprería, naturalmente, en la continuidad periodística e informativa de la pantalla de La Nación Más. Hasta dentro de un ratito. Un horror en Texas que no quiero dejar pasar por alto. Encontraron 46 personas muertas en el interior de un...